buenos días empezamos desde un mirador que es el arco de la rúa agusta este sitio mola mucho porque se ve desde aquí toda la ciudad pero desde dentro o sea no estás a un punto de las afueras sino que se ve todo desde dentro se ve muy bien todo lo que es la plaza de comercio que estuvimos ayer y antes de ayer todo el tajo hasta el puente vamos a ver todo la alfama que es es la parte más antigua de lisboa con sus orígenes árabes que luego os explicaremos y vamos a callejear todo eso patear subir escaleras miradores monumentos muy cultural y estamos ahora en lo que es la el barrio bajo y hacia el fondo se tomaría el helador de santa justa para subir a la parte alta el barrio alto y otras cosas que veremos estos días en 1775 el primer arco que se construye durante la la reconstrucción de la ciudad es demolido y hasta 1873 no se vuelve a construir un arco aquí en esta zona de la plaza y es este en el que estamos que se dice que que en lisboa hay siete o ocho colinas no sé hay unas cuantas sobre las cuales la ciudad se ha ido construyendo partiendo desde la zona baja se fue expandiendo fue creciendo y en todas esas colinas hay miradores hay así como tenemos así como 20 sitios de vista programing interesante que queremos patear y mostrarlo hacer una buena fotografía bueno continuamos venga bon dia lisboa e y Sabemos que esta catedral tuvo un origen primero romano, luego también fue mezquita y finalmente en el siglo XII, tras la reconquista de Lisboa por los cristianos, se empieza a construir ya lo que sería la catedral en estilo románico, que es el de esa época. Tras el terremoto se reconstruye dejándola más o menos como era y lo que ya queda como posterior es la cabecera, que se remata con Marroco. Ver una nave románica sin tocar, sin modernizar, a estas alturas es impresionante. A mí me encanta, el románico es uno de mis estilos favoritos y la verdad es que me encanta, estoy muy contento de haber entrado aquí. Ya desde fuera el estilo románico predomina, ese mazaco, esos contrafuertes aguantando las torres, esas almenas casi como un castillo y dentro los arcos de medio punto, las columnas enormes aguantando un peso enorme, las ventanas estrechitas, es totalmente románico. En el transcorro de la catedral está el tesoro, que no va incluido con Lisboa Car. Además incluye la visita al museo y ya se puede subirlo a las torres que luego veremos. En esta parte de aquí es una extensión gótica. Podemos ver sobre todo cielpulcros de nobles, infantes, no es un panteón real. Y ahí también hay una pintura sencillita. Y ahí hay una reja del siglo XIII que es para llevarse a la casa. Es una pasada. Y luego aquí se accede al tesoro propiamente dicho de la catedral, donde está pues toda la parafernalia y joyerillo religioso. Pero sobre todo lo que tiene importante este sitio es que conserva las reliquias de San Vicente, patrón de Lisboa. Y a partir de ahí, esto es del siglo XVI y XVII. ¿Qué cuenta la leyenda? Que mandaron traer las reliquias de San Vicente desde creo que estaba en Zaragoza hasta aquí a Lisboa. Y venían en barco y estaban acompañadas siempre por cuervos. Por eso el escudo de Lisboa tiene un barquito con dos cuervos a cada lado. Aquí detrás vemos una versión barroca del escudo de Lisboa. Es eso, el barquito con los dos cuervos. Y por último, el claustro gótico no se puede visitar porque está en restauración, debido a que han encontrado en las excavaciones que están haciendo los restos anteriores que os hemos comentado. En la época islámica, misigoda, romana... Así como también no se puede subir a ninguna de las dos torres, ni a la parte alta, ni a las terrazas, si las hay, por lo mismo. Así que dos horas cincuenta, hasta el primer precio, por el de ambulatorio vale la pena. Yo con eso ya me viene conformado. Lisboa fue conquistada por Alfonso Enríquez con la ayuda de cruzados ingleses. Iban a Tierra Santa y de paso se quedaron aquí y ayudaron al primer rey de Portugal, de la Portugal post-islámica, a conquistar el territorio. Y aquí se ve lo que sería el desembarco y el asedio. No son barcos vikingos. Si ves en el tapiz de Valle, que es de 1054, se ven los barcos igual como estos. Tipo vikingo con cabecita de león y esas cosas. ¿Y la torre que hay ahí qué es? Una torre de asedio. Una torre de asedio. Una torre de asedio. La ciudad es fundada por los... Fenicios. Con el nombre de Ulisipo. Y luego en la romanización, pues pasa a llamarse Ulisipo. Es un nombre mucho más largo, pero se queda así. Ulisipo. De restos romanos hay muy poco. Porque como ya sabes, se construye siempre encima en las siguientes civilizaciones. Y en este caso, pues al excavar, pues han encontrado restos del teatro romano de Lisboa que queda muy poquito. Es más, lo que se puede recrear e imaginarse que lo que hay. Solamente queda lo que está sombreado negro de todo el teatro. Muy poquito. Era la capital de la Lusitania, una provincia romana. Y fue, pues eso, un capital importante. ¿Debería quedar más romano? También. Pero si todo eso se ha aprovechado, se ha aprovechado durante la época islámica y medieval, pues ya no queda nada. Y luego después del 1755, los edificios que se derrumbaron, digamos, acolmataron y a partir de ahí empezaron a construir otra vez. Por lo tanto, a saber qué profundidad ha estado. Bueno, aquí se puede comprobar que la Olisipo romana tenía muy buenos contactos con el resto de lo que es el imperio. Se puede ver desde lo que era la Cartago romana reconstruida, la parte Adriática, la parte... Y ahí vemos que también parte de nuestra Bética. Antes hemos estado aquí en el deambulatorio. Esta es la cabecera, que es el acabado barroco. Y justo aquí, todo esto de aquí, es el claustro que está la techado, que es la restauración. Bueno, aquí en este plano se ve lo que es la línea de costa en época romana. Y aquí vemos que todo lo que es la zona, digamos, más nueva está bajo el agua. Por tanto, todo esto en época actual es zona de ganada al mar. Puede ser por colmatación natural o artificial por manos humanas. Y por esto se entiende como los tres tsunamis que hubieron después del terremoto de 1755 pudieron entrar tanto hacia la zona baja de Lisboa y la afectaron tanto. Con lo que hubiese sido tres, cuatro metros, podemos ver que como mínimo podría haber entrado hasta aquí. O sea, era lógico que pasará. Esto es lo que pasa cuando construyes contra la naturaleza. Y luego se ve aquí muy bien toda la cuadrícula actual que ya responde a un estilo neoclásico de la ciudad nueva. Plaza de Comercio, el largo de Rúa Augusta, la misma Rúa Augusta. Y la zona alta, pues queda protegida. Y aquí es el carro. Sí, pero ahora estamos por aquí. ¿Dónde estamos? Por la zona de la jama. Y vamos a ver esto que está elevado. Qué guay. Uno de los detalles es que hay un mural cerámico de cómo era Lisboa, el terreiro do Paso, a lo que es ahora la Plaza de Comercio, antes del terremoto. Hay poca gente que se da cuenta. O sea, que es interesante, sobre todo por eso. Aparte de la vista, que es un... Oye, que me deja esta suave. Mira que la gente ya no sabe. Ponía a tu pulpa a goshar. Y es suave. Oye que me deja esta suave. Mira que la gente ya no sabe. Ponía a tu pulpa a goshar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es a partir del reinado de Felipe II, Felipe I de Portugal, cuando este monasterio se reforma completamente en estilo herreriano. Se dice que se reforma sobre planos de Juan de Herrera, el mismo que hizo la Escorial, pero lo acaba terminando un arquitecto italiano, Filippo Terzi, que lo hace herreriano, pero un poquito menos austero. Hay una pequeña diferencia. Y a partir de ahí es el edificio actual tal y como está. Y bueno, y a partir de la tranquilidad. Estamos ahora mismo solos. Tengo todo el claustro para nosotros. Vaya. ¿Ha visto todo lo que hay de Fulejos? No. Me supera. Uno de los puntos importantes es el panteón de los Braganza. Están enterados aquí varios reyes y cantidad de príncipes y de reinas. Es la última dinastía que reina en Portugal. Los dos últimos representantes, que eran el rey y el príncipe, los asesinan en la Plaza do Comercio, en 1910. Y ahí se acaba la dinastía. Os recordamos que actualmente Portugal es una república, pero fue una monarquía. Es desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Son tres siglos de dinastía. Tres siglos de gente enterra. Este ha sido ya toda una sorpresa. Porque se puede subir a las torres. Por fin ya se puede subir a la torre. Y toda esta parte de aquí es la parte superior de la iglesia. Se acaba casi en plana. Se ha dejado las aguas. Y se puede caminar por todo. Y estoy solito todo para que quede. Y se puede caminar por todo. Y se puede caminar por todo. Y se puede caminar por todo. Uniger de a las dos están enterrados y otros están su cenotafio. Exacto. Que cenotafio, que solo he aprendido hoy, es monumento evocativo de corpo ausente. En homenagem a figuras ilustres. Hay poetas, escritores en general, políticos, futbolistas, cantantes. Las personas ilustres tanto de la política como de la cultura. El edificio empieza a construirse en el siglo XVII, pero no se acaba hasta el siglo XX. Los disbetáceos usan una coña para decir que eso ha durado más que la iglesia de Andangracia, que es esta. Finalmente se reutiliza como panteón, que es lo que es ahora, no hay culto. Sí, es un neoclásico. Autobundo. Se puede andar por la galería superior de todo, la que está muy alto. Daba un poco de rollo. Daba un poco de rollo. Ya para acabar se sube hasta arriba la terraza y de aquí pues otra vista, otra vista. Antes estaba allí, que es aquí, desde el cuero y ahora el baño. And I'll tell you what I want to do. I never needed you to give me thanks. I never needed me to die on things. All I ever need, I need, I need, I need, all I ever need is here with you. Oh, baby, it's the place where we can go, where it's always shining like the snow, listen to your heartbeat, don't you know, that I just want to be with you. Baby, it's the place where we can go, where it's always shining like the snow, listen to your heartbeat, don't you know. Yo me he contado de esto, que es así como usted, muy rápida, pero portuguesa, que es una franquicia. Y por fin chávez. Que es el menú, menú, cosas de día. Tapa de día, fruta y café. Perfecto. Y esto es una delicia, se atase, se moja. Mmm, que va a cambiar, está brutal. Ahora, para acabar, pues vamos a pintar con una gin gin yang, pero servida en copa de chocolate. O sea, ¿qué tal está la cosa? Lo bueno de las vasas reutilizables, ¿no? Mmm, completo. Estamos ahora callejeando en el barrio de Mouraria, justo a los pies del Castillo de San Jorge, es decir, el Alfama, el antiguo barrio islámico. A lo largo del mismo se ve mucho street art, y por ejemplo aquí hay una muestra, gracias al artista Camila Watson, que lo que hizo fue simplemente en una calle pequeña, de codas fariñas, fotografiar a los vecinos y las expuso en la calle. Es como dar vida a un callejón, seguramente, de gente que vive de gente muy mayor, que ya no está en algunos de ellos. Es otra representación artística de fotografía en la calle. Este mural es muy famoso, aquí se dice, se cuenta la historia de María Severa, que si era una prostituta y que si a través de una historia de amor surgió el tema del fado, que se dice que es de aquí, de este barrio, de la Alfama. Y este mural, que es complejo de interpretar, un poco viene a explicar esto, ¿no? Pues el origen del fado, quién lo canta, a quién, los diversos personajes... Esto es street art también. Hemos hecho un tentempié, me han pedido una cereza negra, esta, que aún no he probado, y tú te has pedido... Esto es frío, de frutos rojos. Es la que me ha recomendado el camarero. Mmm, qué guay, por fin una cereza negra. Estamos por fin en lo que se considera ahora el centro de Lisboa, el centro moderno. Es la parte donde confunden los dos barrancos, zona inundable, que está en el centro de una vaguada. Es decir, allá está el castillo, parte alta, allá está el barrio alto. Estás así. Y esto está, justamente, abajo, abajo del todo. Da un buen rollo. Por eso se inundó y pasó lo que pasó. Pero ahora, al construirse, pues está esta plaza, la de Rosío tan famosa, el Pedro IV. Tiene ahora mucha vidilla. Queda, a que te tenga en mente, hablando muy armónico. Toda la baixa pombalina, todos los edificios son idénticos. O sea, misma altura, mismas plantas, o sea, es todo igual. Planta baja, tres pisos, guardilla, neoclásico todo, siglo XVIII. A la parque práctico queda bonito. Pues nos recordamos ahora que se hizo con esto todo nuevo el alcantarillado. Así que la ciudad pasó a ser más limpia, salubre, moderna para la época. Porque era una ciudad medieval, calles estrechas y tal. Aprovecharon. Bueno, pues nos hemos dado el pateo de subir hasta el castillo para ver la puesta del sol y así acabar un día guay de miradores. pero resulta que hemos pillado que están de huelga y ya no dejan entrar, así que no, resignación y ya. Es algo así como una tasca de barrio rara. La cocina está dentro del restaurante, en el sentido de que no hay extracción de humos, aquí sale ahumado ya, pero nos gustaba el rollo de estilo. Salsa de ajo, pero no es una salsa de ajo, es ajo frito con aceite. ¿Qué tal está? Pruébalo. Y además no es bacalao de salado, es bacalao de fresco. Ha sido un sitio cutre y chungo, y chungo se va a sentar ayer que tal. Precio baratísimo, la ración es enorme, así que recomendable. No está ninguna guía, ha sido tan improvisado, hemos pedido un vino local que nos recomendara uno frutado. De hecho, no nos habían cobrado un bacalao y nos hemos dicho, oye, que falta uno. Qué buena gente, somos tan buenos. Sí, somos buena gente. El elevador de El Castillo de San Jorge, bajáis, y abajo el precio puede ser el doble. Total es un coste de sol, que es gratuito, y aquí ya vale la mitad. El acabo ha liado 11 euros y abajo ha liado 18. Ya lo retiramos ya, ya está bien por hoy. Yo ya voy borracho. Se nota, ¿no? Sí. ¿No? Ale, buenas noches. Ale. Tengo que improvisar. Buenas noches. Buenas noches. Pues evidentemente el programa más famoso es este de aquí, que es de Nuno González. Como el street art y puede mejorar la realidad de una ciudad. Se puede fotografiar pero no filmar, así que esto es de estranges. ¡Vamos.